Bien, muy buenos días. Vamos a proceder a tomar la lista del caso para abrir la sesión. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. En representación del Comandante PNP, Néstor Piter Herrera, Comisario de la Comisaría de Miraflores, Capitán PNP, Alex Yavarrena Blas. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Jesús Alanya Pizarro. En representación del Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate, Comisario de Lima Sur de Turismo, Capitán PNP, Raúl Guerrero Mesa. Comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Gracias. Jefe del Departamento de Tránsito, Zona Lima Sur, Comandante PNP, Alberto Montaldo Alegría. En representación del Comandante PNP, Raúl Guerrero Mesa. Presente. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez, en representación del Capitán PNP, Mario Becerra Regalado. Comisario de la Comisaría de Mi Familia de Lima, Capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Presente. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Juez Supernumeraria del Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Barranco Miraflores, Doctora Elizabeth Orcotó Mantay. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Señor Carlos Llerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora Carmela Segovia de Valencia. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. En representación del director del hospital Casimir Ulló, el subdirector del hospital Luis Arevalo Hernández. Hay coro en, Señor Alcalde. Bien, con la precisión de que el Doctor Carlos Contreras se encuentra de vacaciones, ¿no? Por eso que no está hoy día con nosotros. Bien, tenemos el quórum. Podríamos decir que con esta vacación justificada tenemos quórum pleno. Y para el día de hoy tenemos dos exposiciones y un informe, como habíamos quedado la semana anterior. La primera exposición estará a cargo del señor César Castillo Saavedra sobre las alarmas vecinales. Y la gestión de denuncias móviles. Está el señor Castillo, si está por acá. O sea que dentro de un rato vamos a escuchar su exposición. Tenemos también una segunda exposición a cargo del señor Armando Mendoza sobre la alternativa de solución en relación a los vehículos abandonados en el distrito de Miraflores, tal como habíamos venido conversando. Y había un informe del comandante Alberto Montalvo en relación a desvíos y sobre las dos camionetas de carga que se estacionan usualmente en Félix Solcae. No está él, pero está el capitán Raúl Guerrero, ¿verdad? No sé si tiene esa información para poderla transmitir también. Correcto. Entonces, tenemos a las tres personas involucradas en el orden que han sido mencionadas. Por favor, comenzaríamos con la primera exposición a cargo del señor César Castillo. Por favor, adelante, señor Castillo. Señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Siana, tengan todos ustedes muy buenos días. Seguridad Siana viene incorporando últimamente varios accesorios, digamos, para el tema del círculo y llegar a tener los anillos, mejor dicho, de seguridad, para poder completar todos esos anillos de seguridad. ¿Cómo proyectos y convenios que se vienen desarrollando? La exposición de hoy día del tema de alerta vecinal y denuncia móvil es una parte también de ese ciclo, de ese círculo de los anillos de seguridad. ¿Y qué nos trae el tema de alerta vecinal? Por favor. Es una solución integral de dos partes. Uno es la alerta vecinal y el otro es la denuncia móvil, que ambas van a ir interrelacionando con la central alerta Miraflores. Ahí podemos ver una gráfica más o menos el desarrollo en sí de lo que se va a desarrollar en este proyecto. ¿Cuál es la finalidad de que el vecino interactúe más rápido con nosotros, con seguridad ciudadana, y que haya una respuesta más eficiente y en un menor tiempo con los hechos que ocurran en esas zonas? Continúo. ¿Qué es lo que abarca todo el tema de alerta vecinal? ¿Cómo conforma este tema de alerta vecinal? Ante cualquier emergencia que suceda en esa zona, los vecinos van a tener dispositivos como el que les estoy mostrando en estos momentos. Un dispositivo muy pequeño, muy simple, que van a poder activarlo y ese dispositivo va a imitar una señal, una señal que está conjunta, anexada al tema de las cámaras y en simultáneo esa señal va a llegar a la central alerta Miraflores y en simultáneo le va a alertar una alarma al operador del vehículo de serenazgo porque él va a estar con equipos tecnológicos que le va a permitir una rápida interacción a este operador. Lo que no sucede hoy en día, porque en un caso de un hecho o en un llamado, mientras que hacemos todos los protocolos, todos los pasos a seguir para darle cuenta a la unidad de serenazgo y que acuda a un lugar, con estas herramientas lo que vamos a hacer es que el operador que va a estar manejando estos vehículos va a ser más eficiente, va a ubicarse, va a saber dónde es el hecho y ya va a saber a lo que se va a ir a enfrentar. Entonces, esto es el ciclo de lo que es el alerta vecinal y vamos a ver ahorita lo que es el tema de la denuncia móvil y cómo va anexado uno del otro. Los vehículos son equipados con equipos que hoy día últimamente se vienen utilizando herramientas tecnológicas que nos dan solución. Estos equipos le van a permitir al operador interactuar y ver un ejemplo así, como yo estoy mostrando en una tablet, el sistema de alerta que tenemos en la central alerta Miraflores y que la central alerta Miraflores vaya gestionando estas emergencias con el operador del vehículo de serenazgo de las diferentes zonas donde vienen sucediendo los hechos. Entonces, el operador del chofer de serenazgo va a poder interactuar de esta manera ante las emergencias. En el caso de que el vecino necesite en ese momento esa copia de esa denuncia o esa copia de ese caso, va a tener también el equipo una impresora térmica donde se le va a imprimir en ese momento la denuncia de esa persona, a ese vecino que lo necesita para sus trámites. Y a la vez la central también va a reunir la información inmediata de lo que está sucediendo en ese lugar. Los hechos no van a demorar, van a ser sincronizados y la atención al vecino va a ser personalizada. Una atención donde le ahorramos tiempo, una atención donde el vecino está ante un problema, pero nosotros le estamos dando también una solución y le estamos dando una herramienta más cercana. Entonces, eso es prácticamente lo que es la denuncia móvil. Y en la otra figura vamos a ver cómo interactúan ambas. No solamente es un dispositivo como el que les mostré, sino que también los vecinos vamos a empadronar el tema de los celulares y que por sus celulares ellos también pueden alertar y activarnos y avisarnos en el caso de emergencia. El vecino no tiene que estar en el lugar de los hechos. Él puede estar a 150 metros o desde la ventana de su edificio o de repente le avisaron y él está en su centro de trabajos y con celular activa la alarma y esa alarma llega tanto a la central como a los vehículos de serenazgo. Ese es el ciclo, ese es el parte del tema de alerta vecinal y la denuncia móvil. De esa manera gestionan todas las herramientas que tenemos hoy en día para el vecino. No solamente el vehículo, el operador de serenazgo, no solamente va a ver el tema de las alarmas, sino que también nosotros en la central le vamos a poder mandar fotos o imágenes para que sepa a lo que se está yendo a enfrentar, porque estos equipos le van a poder permitir posición de GPS, navegar en el internet y también acceder al tema de imágenes. Normalmente ahorita el equipo de serenazgo, sus unidades, cuando se les envía una emergencia, se les dice y se les narra una historia más o menos a los que se van a enfrentar. Con estos equipos tecnológicos le enviamos una foto o le enviamos una porción de video pequeño para que ellos ya sepan a dónde se están yendo y qué es lo que está pasando. Y eso le damos una mayor acción al equipo que va a ir de repente la policía con el sereno y ya saben más o menos qué es lo que está pasando en ese lugar. Estos equipos van a estar con el tema de internet, Wi-Fi, y le va a permitir a ese equipo, a esa flota que va a estar en el lugar, poder interactuar. Eso es en relación al tema de alerta vecinal y la denuncia móvil, que es parte también de lo que dije al comienzo, de ese ciclo del círculo de los anillos de seguridad. Bien, alguna pregunta de algún miembro del comité al señor Castillo con relación a esta presentación que ha hecho de lo que se pretende poder instalar en los próximos meses. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra al comandante Alanya, que es el representante de la IRINCRI aquí en Miraflores. Gracias, señor alcalde. Buenos días. Yo quería hacer una consulta. ¿A qué se refiere cuando dice denuncias móviles y qué utilidad le va a dar el usuario? No por cuanto las denuncias, ¿de qué carácter van a ser? Si le van a servir para un proceso, como copia certificada. Quisiera, por favor, que me explique. Sí, bien. Hay dos partes. Una que es netamente el tema de seguridad ciudadana, el tema interno de serenazgo, donde el vecino hace su denuncia y si quiere la copia del parte va a poderse imprimir en ese momento, va a ser imprimible. El otro es lo que ya habíamos conversado con los comisarios. Meses atrás ya nos hemos reunido con los comisarios y con sus técnicos de los que reciben las denuncias en ambas comisarías. Tenemos patrulleros que hacen el servicio de integrado. En esos patrulleros va un efectivo policial. Ellos también ingresan a través de su página policial para hacer el tema de denuncias. Ellos con sus códigos y sus claves, en esos equipos también lo van a hacer. Tenemos tres patrulleros en el distrito uno por área y en esos patrulleros se va a hacer ya la denuncia policial. Hemos hecho las pruebas y hemos tenido las reuniones, como dije anteriormente, con los comisarios, quienes dieron la validación de estos procesos. O sea, lo que tengo entendido entonces es que los patrulleros van a contar con estos equipos también, los patrulleros de la policía. Serenazgo, de Serenazgo, los patrulleros integrados. Serenazgo cuenta con patrulleros integrados, donde va un sereno y va un policía, uno por área. En esos patrulleros, con esos efectivos de la comisaría de Miraflores, es lo que se ha hecho el piloto con lo que se conversó con los comisarios. Ese es el tema. ¿Va a tener algún costo, algún costo, algún derecho, tiene que pagar el ciudadano para la denuncia, para tener la copia? La denuncia se le imprime en el momento. Cuando la persona va y se acerca a la comisaría para ya solicitar la copia legalizada, tiene que acercarse al Banco de la Nación y hacer su pago de derechos. Me refiero porque ahí se ha visualizado que hay una denuncia inmediata, o sea, inmediatamente parece que hay una impresora, incluso en el vehículo. Es una impresora térmica que es una copia, una constancia, que se le brinde en el momento. Eso no tiene un costo. Es parte de nuestro servicio. Sí, solamente para un poco redondear la idea y que no quepa ninguna duda. Este es un viejo anhelo que se tiene desde hace mucho tiempo, podríamos decir desde antes, inclusive de que quien habla fuese alcalde, lo habíamos anunciado como una facilidad para los usuarios. Sin duda que hay varias cosas que ir ajustando en el camino, un poco el marco legal, por otro lado el marco técnico, pero lo que se quiere también expresar es que, habiendo voluntad, se está comenzando a trabajar esta solución para poderle dar a los vecinos una mejor posibilidad de hacer denuncias y que eso también active todo el proceso investigatorio, que sin duda está a cargo de la Policía Nacional. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos de eso. También, si hay algunas cosas que ajustar, se van a ajustar. Pero quiero establecer con toda claridad que lo que se busca es darle facilidad al ciudadano para que, frente a una ocurrencia, se, reitero, se facilite la posibilidad de hacer denuncias y que la cultura de la denuncia sea una cultura que esté presente y que, por supuesto, de ahí en adelante todo lo demás comience a darse y que camine el proceso investigatorio. En principio, se está pensando que esto debería ir en las unidades de patrullaje integrado como una facilidad inicial, pero nadie descarta que el día de mañana esto pueda estar mucho más ampliado y que, ¿por qué no?, pensemos también que en las mismas unidades de la Policía Nacional se pueda tener esto de forma tal que esas unidades se conviertan, entre comillas, y por favor, tómenlo con el beneficio de inventario, en una suerte de comisaría donde se está haciendo la denuncia muy inmediatamente, porque esto después va a ir, obviamente, a una base de datos de cada comisaría. Esto es una suerte de plan piloto que se viene implementando y que vamos a ver cómo funciona. Y si funciona bien, será parte de una de las cosas que se ha creado al interior de este Comité de Seguridad Ciudadana. Si no funciona, nosotros somos los primeros críticos, simple y llanamente fue una prueba de laboratorio, buscamos otras facilidades para los vecinos. Esa es un poco la iniciativa que se tiene. Quería hacer uso de la palabra al Coronel Augusto Bea. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, integrante del Comité. No solamente es para precisar de que las copias de denuncia o de ocurrencia que la municipalidad entrega, en este caso Seguridad Ciudadana, a los ciudadanos, son copias de denuncias o ocurrencias referenciales para el uso que el ciudadano quiera darle en su momento determinado, teniendo en consideración que oficialmente para cualquier trámite legal las copias de las comisarías del ente policial son las que son válidas para ello. Entonces, solamente es una situación de una atención personalizada, pronta hacia el ciudadano que quiera su copia de ese momento, de esa ocurrencia. Yo solamente voy a apreciar eso, señor Carlos. Muy bien, muchas gracias. Creo que habrían otras intervenciones. No sé si hay alguna... Señor Carrera, está levantando la mano, tiene el uso de la palabra. Señor Alcalde, muy buenos días. Señor es miembro del Comité, buenos días. Señor Castillo, en primer lugar, su exposición muy interesante. Realmente yo lo felicito nuevamente. Felicito esta iniciativa de usted, señor Alcalde, de este anhelo. En primer lugar, por la parte humana, me parece excelente que estos aparatos electrónicos estén al servicio del ser humano, no el ser humano al servicio de la máquina. Para aclarar un poco, esto es un plan piloto, un plan piloto que en su trayecto se va a mejorar. Con la normativa legal, porque creo que acá un poco nuestros amigos, los efectivos policiales, estaban un poco preocupados por la legalidad, de quién era el que certificaba la denuncia, y bien lo ha aclarado el alcalde, en primer lugar, esto es un plan piloto, que va a tener sus cambios de seguro, pero más que todo vamos hacia la excelencia. Esto era lo que yo, porque también a través del servicio al Twitter me estaban diciendo, ¿no?, por qué si tiene valor legal, no tiene valor legal, siempre tiene que estar en la constancia de un policía, certificando justamente la elevación de ese parte. Enhorabuena, este es un logro, yo quiero saber si ya están instalados, ya estamos pronto, o nos va a demorar, ¿cómo sería ya para ir creciendo? Esa era la pregunta que había que aclarecer. Gracias. Sí, le damos el uso de la palabra al señor Castillo para que pueda hacer la explicación del caso. Gracias. Esto es un piloto y hemos hecho primero unas pruebas para ver cuál es su reacción. Y las fotos que le mostré anteriormente, si podremos regresar, por favor. Justo esa alarma está colocada en dos puntos del distrito, donde hicimos las pruebas para ver el tiempo de reacción, para ir midiendo y corrigiendo hasta que llegue al tiempo preciso de que funcione. Después de haber hecho las pruebas por más de dos meses, recién ya comenzamos a desarrollar el resto de los engranajes de parte de este proceso de alerta vecinal y denuncia móvil. Los equipos ya han sido retirados, ya hemos puesto en marcha al tema ya de administrativo, que nos va a llevar a hacer un proceso y nos va a tomar ya un tiempo que, de acuerdo a la ley, como es este tipo de procesos. De repente de aquí a un par de meses, de repente ya podemos comenzar a tener los primeros vehículos y las primeras alarmas y comenzar a interactuar con el vecino. No sé si hay alguna otra duda. Sí, por favor, le damos el uso de la palabra a la representante de la Comisaría de Mujeres. Bien, buenos días, señor alcalde. Buenos días, miembros del CODICEC. Todo buen proyecto siempre va a traer una serie de problemas y esos problemas tienen que ser superados poco a poco, ¿no? Pero de acuerdo a la experiencia, de repente a mí y aquí mis colegas me van a dar la razón. Este tipo de proyecto tiene que ser de carácter, debe capacitarse al personal que va, a las personas que van a, a los usuarios. Porque en la línea 105, los reportes que ha habido de diferentes denuncias, un buen número pertenecen efectivamente a delitos, a faltas, donde necesitan la presencia policial. Pero sin embargo hay algunas llamadas, que también es un buen número, irresponsables, en donde distraen la labor policial. Entonces no solamente tiene que ser a nivel personal interviniente, sino también el usuario que va a hacer uso de este servicio, que obviamente es bueno, ¿no?, para la seguridad ciudadana. Gracias. Sí, muchas gracias. Le agradecemos a la Capitán Blanca Cardeña por su intervención. Ojo que aquí hay más allá que un tema de una llamada. Le vamos a dar también, el uso de la palabra a César Castillo, pero el tema de la llamada es uno de los elementos para poder activar cualquier situación de alerta. Pero lo que va a ser interesante es que el patrullero o la unidad que llegue va a poder en el sitio recibir la denuncia. La situación, suponiendo que suceda en el óvalo central, se van a constituir al óvalo central y ahí se va a hacer la denuncia, se va a tomar la información y se podrá, para todos los efectos, buscar que ahí se haya hecho la denuncia sin necesidad de tener que ir a la comisaría. Sin duda que esto hay que irlo ajustando, hay que irlo viendo. Se han mencionado temas de legalidad. Yo también pienso que eso es un asunto que tenemos que tener muy claro esto. Pero tenemos que validarlo con todos los actores del comité. Me gustaría, antes de darle el uso de la palabra al señor Castillo, ver la posibilidad en algún momento de tener una muestra, una muestra o una prueba para que todos los miembros del comité podamos in situ, digamos, con una unidad aquí abajo, hacemos la simulación, ver cómo funciona este proceso para que sobre esa base nosotros mismos, cada uno de nosotros, seamos los primeros agentes para que esta posibilidad se pueda tornar en una realidad. Si nosotros, como miembros del comité, estamos convencidos, vamos a ser los primeros en que vamos a luchar para darle los respectivos marcos, el marco legal, técnico, el desarrollo administrativo del proceso, etc. Pero si nosotros no estamos convencidos, vamos a ser los primeros en que no vamos a sumarnos al tema. Entonces, lo que yo quisiera pedir, César, es si podemos programar alguna muestra para más adelante. No te pongo ninguna fecha, porque yo sé que eso tiene algún tiempo, pero me gustaría que si después nos... Para la próxima reunión, tú nos puedes traer una fecha estimada para armar esta simulación, ¿no? Sí, señor alcalde. Justamente lo que dice la capitán es cierto, ¿no? Se necesita una previa inducción o capacitación. Es por eso que no lo menciono acá, pero sí hay un detrás. Para hacer estos pilotos durante estos dos meses, yo necesitaba de personas que activen las alarmas y que participen. Es por ello que pedí el apoyo de las juntas vecinales de esas zonas. Y esas juntas vecinales fueron quienes comenzaron a hacer las pruebas y quienes día a día me decían, César, hay que ajustar acá, César está teniendo bien la reacción. Y con ellos fuimos los que fuimos haciendo los pilotos y fuimos tomando esa muestra. Con esas dos juntas vecinales, ¿no? Durante esos dos meses fue el resultado. Lo podía haber hecho yo con mi equipo, pero creo que no era ético. Tenía que hacer participar al vecino y fue con ellos quien he sacado la muestra real. ¿Podemos hacer la prueba? Claro que la podemos hacer. Preparo los equipos y el próximo viernes le digo para qué fecha pueden estar las pruebas y se pueden realizar para el comité. Perfecto. Eso va a ser realmente valioso, ¿no? Y vamos a poder tomar algunas decisiones en función a lo que estamos percibiendo, viendo. Hay algunas personas que tienen más capacidad de abstracción. Hay otros que tienen menos y se requiere poder ver el tema para que todos estemos en igualdad de condiciones del conocimiento de lo que se pretende hacer. Es evidente que también hay algunas personas del comité que tienen más capacidad de manejo de temas tecnológicos. Otros que no. Esto no es ningún demérito, sino simplemente son capacidades. Entonces, vamos a poderlo ver todos juntos y estar en una igualdad de condiciones en cuanto al tema del conocimiento. Muy bien, muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Señora Carmela Segovia tiene que ser uso de la palabra. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, creo que ya cada uno de ustedes que me han decedido han hablado lo que más o menos quería también decir yo. Bueno, sinceramente me cabe felicitar porque este es un anhelo de los vecinos miraflorinos porque siempre ellos dicen hacemos llegar nuestros requerimientos y demoran mucho, no tenemos solución y yo creo que este es un paso, estamos viendo que este es un plan piloto y ha manifestado el señor que ya ha hecho con los coordinadores, también lo puede hacer con los presidentes zonales, lo puede hacer con los coordinadores y ya vamos a tener en forma práctica para que nosotros veamos de una manera más clara. Eso es todo. Muchas gracias, señora Carmela Segovia, por su intervención. Bien, si no hay alguna otra intervención sobre el tema que ha sido materia de exposición, lo liberaríamos al señor Castillo. Yo le voy a pedir una tarea adicional. Tenemos en sala al señor Patricio Rojas que ha venido por un tema bastante más simple que la elaboración de un sistema como el que se pretende. Fundamentalmente el señor Rojas tiene algunas cosas que quiere comentar y sobre todo tiene que ver con la instalación de una cámara en una zona del distrito. Me gustaría, César, que tú con tu expertise, mientras que el comité continúa, lo puedas atender al señor Rojas, digamos, en la salita contigua para conversar sobre el tema y que también te pueda dar la información que él trae de unos casos en concreto que conoce. Gracias. Entonces, por favor, para la atención del señor Rojas. Muchas gracias, señor Rojas, también por su participación. Bien, teníamos la segunda exposición que estaba a cargo del señor Armando Mendoza. Por favor, Armando, toma tu posición para poderte escuchar. Buenos días, señor alcalde, señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, vecinos de Miraflores. En esta oportunidad me corresponde exponer a ustedes las alternativas de solución para el problema de los vehículos abandonados. Pero no podríamos entregar primeramente las alternativas de solución si no damos una semblanza de cuál es el problema que se viene presentando en el distrito. Por favor, la siguiente. Los vecinos vinaflorinos expresan su malestar por la presencia de vehículos estacionados de modo permanente e ininterrumpido en la vía pública, situación que atenta contra la seguridad, contra la libre circulación y el ornato del distrito. La siguiente. A todo esto hay que considerar de cuáles son las normas que tratan exactamente el tema de los vehículos abandonados. Y el marco legal está conformado en primera instancia por el Reglamento Nacional de Tránsito, en cuyo artículo 19 considera vehículos en abandono. Dejar un vehículo en lugares no prohibidos por más de 48 horas y la cataloga como una sanción leve. Dejar un vehículo en lugares prohibidos transcurría 24 horas constituye una sanción grave o una infracción grave y dejar un vehículo en zona rígida transcurrido una hora es una infracción muy grave. Hay que indicar de que como medidas adoptadas el artículo 220 señala que los vehículos abandonados bajo estas consideraciones deben ser conducidos a los depósitos municipales de vehículos. En este sentido hay que darse cuenta, por favor, de que estos vehículos se supone que están siendo abandonados, entre comillas, por pocas horas y la fiscalización propiamente dicha corresponde a la Policía Nacional del Perú, porque así lo señala el Reglamento Nacional de Tránsito. El siguiente, por favor. Para el caso específico de Miraflores tenemos la ordenanza 121 del 25 de febrero de 2003 que es muy clara. En primera instancia prohíbe el estacionamiento en forma permanente en zonas consideradas de uso público. El artículo segundo se preocupa en establecer pues que es un vehículo abandonado y se dice que se considera estacionado en forma permanente cuando excede los siete días naturales. El tercero indica el procedimiento que se sigue en estos casos e indica que se debe notificar al propietario en su domicilio y si no es ubicado se publicará la notificación en el diario El Peruano. Y finalmente el artículo cuarto indica que la aplicación de sanciones administrativas es la remoción forzosa del vehículo y el pago del 20 por ciento de la unidad impositiva tributaria vigente en ese momento. El siguiente por favor. ¿Cuáles son las medidas adoptadas? En el mes de enero del presente año se efectuó un censo de vehículos en situación de abandono. En esa fecha se registraron 106 vehículos en esta situación. Tal como lo señala la ordenanza se procedió a la identificación a solicitar información básica sobre los vehículos en esta situación y se identificó y se notificó a los propietarios a los que se les pudo identificar. Esto porque hay situaciones sui generis, por ejemplo, hay vehículos que los abandonan con placas que no les corresponden o hay vehículos a los que sencillamente le retiran las placas y no podemos saber de quién es el propietario o de qué vehículo se trata. Se ofició a la División de Investigación de Rodo de Vehículos de la Policía Nacional del Perú remitiendo la relación de vehículos en estado de abandono. Esto con el propósito de ver si una vez determinado que existe orden de captura por alguna autoridad podíamos ponerlas a disposición. Colaboramos nosotros con la grúa y lo llevamos y lo poníamos a disposición. Pero después más adelante vamos a ver con qué problema nos encontramos. El siguiente. La División de Investigación de Robo de Vehículos informó que existían aproximadamente 30 vehículos con órdenes de captura dictadas por el SAT, Servicio de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana. Se ofició a la comisaría del distrito, es decir, a la comisaría de San Antonio y la comisaría central de Miraflores haciendo conocer la situación de los vehículos y en los meses de febrero y marzo se efectuaron operaciones disuasivas juntamente con la subgerencia de fiscalización de este distrito la Policía Nacional del Perú asignada o la que nos presta servicio apoyo a través del servicio individualizado y a través de los integrantes de la comisaría también notificándose a los propietarios e imponiéndose la sanción prevista por la ordenanza. El siguiente, por favor. Esta acción ha tenido el mérito de disminuir, hacer disminuir aproximadamente un 30% el número de vehículos abandonados. En el censo efectuado durante la última semana se ha podido identificar que de los 107 vehículos existentes en un inicio se han removido 35 vehículos lo que quiere decir que a la fecha hay 71 vehículos que se encuentran en situación de abandono dentro del distrito. Este número evidentemente no es ideal o no es una cosa como para poder decir estamos teniendo el éxito deseado. Motivo por el cual en algún momento se coordinó el mes pasado exactamente se coordinó con el gerente de operaciones especiales del servicio de administración tributaria que por coincidencia había prestado servicios como subgerente movilidad urbana de este distrito en años anteriores e indicó de que no era factible poder recepcionar los vehículos abandonados por cuanto no tienen espacio y porque internar para ellos requería la presencia del propietario porque tenía que asumir los gastos que esto demanda. Entonces ese era el motivo principal por el cual nosotros no podíamos a pesar de que contamos con una grúa y con el ofrecimiento de poderlos llevar hasta su propia instalación ellos no reciben los vehículos. El siguiente por favor. Acá es un breve análisis de por qué a veces se presenta la molestia de los vecinos. Las normas existentes obligan a seguir un procedimiento previo a la remoción del vehículo. Es decir cuando uno recibe una llamada y a veces con toda justicia exaltada o desesperada del vecino porque el vehículo abandonado efectivamente afecta su seguridad nosotros no podemos hacer la remoción inmediata requerimos de un procedimiento previo que ya está establecido por ley cualquier otra acción que nosotros hagamos de manera inmediata o sin el respaldo legal puede ocasionar un grave problema penal incluso en contra del funcionario que lo disponga. Entonces esta remoción de vehículo se da y se dificulta y este es un caso que se presentó en la calle Melgar en mediaciones del local comunal en el cual habían dos vehículos en los que tenían una placa muy visible pero al momento de solicitar la información básica de los vehículos correspondían a otros vehículos que no tenían absolutamente ninguna coincidencia con los que estaban abandonados. El segundo análisis que hay que hacer es que la remoción de los vehículos con orden de captura es un procedimiento delicado que para el caso de lo que señala el servicio de administración tributaria requiere la presencia del propietario tanto para dar fe de la condición en que el vehículo es removido así como sufragar las multas y demás derechos. Yo quiero hacerles conocer de que he visitado el local de depósito municipal más cercano al distrito se encuentra ubicado en la cuadra 8 o 9 de la avenida Argentina si mal no recuerdo entonces es un sitio demasiado alejado si nosotros quisiéramos en un principio iniciar operaciones imagínense lo que nos vamos a demorar en posibilidad de hacer ese traslado en grúa la problemática de los vehículos abandonados en la vía pública atañe también a la policía nacional del Perú la cual hay que reconocer ha brindado a través de la comisaría y del personal que presta apoyo a través de los servicios individualizados un gran apoyo para dar solución al problema y no es posible su remoción por falta principalmente de un depósito municipal de vehículos que los pueda acoger el siguiente por favor como conclusión les puedo indicar de que el abandono de vehículos en la vía pública se ve favorecido por la carencia de espacio en los depósitos municipales de vehículos y la exigencia de esa administración sobre la presencia del propietario para internarlo en el depósito como ustedes ya pueden inferir la solución o la recomendación que en este caso corresponde por favor la siguiente es de que la presencia de los vehículos abandonados siendo un problema no sólo del distrito de Miraflores en razón de que al no existir estos depósitos la gente que ya tiene vehículos con demasiada antigüedad o cuya reparación es muy costosa no sabe dónde dejarlos entonces no tiene dónde dejarlos entonces se debe impulsar una alianza estratégica con otros consejos con otros distritos para poder establecer o de lo contrario también perdón con asociaciones privadas como la asociación automotriz del Perú para poder establecer en conjunto depósitos de gran tamaño que puedan satisfacer la necesidad de recoger o de acoger a los vehículos que se encuentran en vehículos que se encuentran en estado de abandono sin perjuicio de que pueda cumplir las funciones de fiscalización es decir de atención a otras infracciones que tienen como sanción el internamiento del vehículo en el depósito municipal de vehículos para que esto pueda constituir un medio que pueda financiar el funcionamiento de estos depósitos entonces en este sentido dada esta recomendación final señores integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana he querido dar una semblanza de cuál es el problema y antes de terminar quisiera indicarles de que estamos atentos a la aparición de cualquier otro vehículo que se encuentre en situación de abandono para poder iniciar el procedimiento que señala la ordenanza es decir notificarlo de la manera más rápida posible aplicarle la sanción a través de la subgerencia de fiscalización y esperamos el momento propicio para poder iniciar la remoción como tercer y último paso a liberarnos de ese grave problema eso es todo Muy bien muchas gracias Armando por tu exposición ha sido muy clara cedo el uso de la palabra u ofrezco el uso de la palabra algún miembro del comité que quiera pronunciarse sobre lo que acabamos de escuchar no sé si hay alguna alguna duda que quieran plantear algún comentario de una manera de generar algún tipo de provocación digamos del comité voy a ir haciendo algunas preguntas en primer lugar vemos que tenemos una intervención sobre 35 vehículos que se han removido en el distrito queda un alto número de 71 se ha dicho que no es el número ideal se tienen identificados hay cosas que son claras que puede hacer la municipalidad sin ninguna duda hay otras cosas que están en la frontera de las facultades de la policía nacional me refiero justamente a las facultades de la policía de tránsito pero tenemos que buscar soluciones y no podemos quedarnos pensando que no hay soluciones si hay soluciones la pregunta que yo quería hacer es si el problema central es la falta de un depósito ese es el problema central es el correcto quiere decir hay facultades legales que se tienen como para actuar ya sea por parte de la policía nacional o por parte de la municipalidad queda muy claro eso pero el problema es que no tenemos donde llevar los vehículos porque inclusive hemos visto que el depósito metropolitano no los quiere recibir muy bien se ha visto que hay una posibilidad de con el trabajo de otras municipalidades poder tener un depósito común me gustaría Armando que eso sea un tema que se sigue explorando y que se siga trabajando para ver si logramos una solución conjunta porque esta problemática no es una problemática exclusiva de Miraflores está por todos lados de la ciudad de Lima en el Japón por ejemplo los impuestos no se cobran a los vehículos nuevos es al revés los impuestos se cobran a los vehículos antiguos aquí en el Perú tenemos una lógica distinta cobramos impuestos a los vehículos nuevos que van para el SAT durante los tres primeros años y después no se cobra el impuesto vehicular allá es al revés conforme más antiguos sean los vehículos más impuesto hay y eso para qué para que la gente sepa que si tiene un vehículo antiguo tiene que llevarlo a un lugar donde después se va a procesar se va a utilizar en un desguasadero las piezas que puedan ser utilizables y el resto de cosas se llevarán para la utilización de lo que es el hierro y las cosas propias de un vehículo bien eso funciona así es una lógica y por eso que uno no ve en Japón autos antiguos y por eso es que ve que llegan los autos antiguos de Japón al Perú fíjense el Perú se ha convertido en una suerte de receptáculo de autos antiguos del Japón y ahí tenemos a los congresistas luchando para sacar leyes para que se sigan permitiendo el ingreso de autos con timón cambiado lo cual es una aberración ¿no? por eso tenemos tanto auto con timón cambiado y tanto auto antiguo que genera un impacto ecológico muy serio en las calles o autos muy antiguos que simplemente se abandonan en las calles y a la gente no le interesa qué ha pasado bien si nuestro problema es el destino final tenemos que trabajar para tener un destino final entonces hay que ver eso yo te encomendaría que con los otros gerentes o subgerentes de movilidad terrestre de los otros distritos se siga trabajando en esto pero también podríamos pensar de repente la policía nacional tiene algún depósito hacer una alianza con la policía nacional y eso podría generar rentas importantísimas porque cuando uno va al sitio a recuperar el vehículo tiene que pagar alguien me dirá pero alcalde qué le va a interesar a una persona recuperar un carro antiguo bueno pues los carros antiguos de repente son el hueso y los carros nuevos que van al depósito son la carne y eso da un dinamismo que se auto termina pagando el depósito o los servicios del depósito otra de las posibilidades que podríamos explorar es si hay algún empresario privado que quiere poner una iniciativa privada de servicios relacionados con depósitos grúas depósitos no sé estoy pensando en voz alta no sé si hay alguna imposibilidad leal hace unos días atrás venía una persona y me decía quiero poner cepos en Miraflores entonces le digo mira esa es una idea interesante funcionó en alguna época pero tiene un bemol de inconstitucionalidad porque tú no puedes impedir que esos vehículos puedan circular porque se atenta contra el libre tránsito también es una interpretación sin duda alguien podría decir que no es así pero hay una interpretación de este tipo y los cepos están muertos no funcionan en el Perú hay que pensar en otras cosas que sí puedan funcionar y que sí puedan traer cosas positivas para el distrito definitivamente 71 vehículos en el distrito en un distrito de 9 kilómetros cuadrados 71 vehículos abandonados es un número muy alto muy alto y eso que estábamos encima de los 100 se han removido 35 con muchísimo tesón fuerza y dedicación pero todavía tenemos 71 entonces yo creo que hay una tarea pendiente en ese aspecto todavía por hacer hay que seguir conversando con los pares hay que seguir viendo si podemos tener un depósito hay que seguir viendo si nosotros podemos también buscar un depósito más o menos cercano si nos podemos asociar con la policía nacional si puede llegar un inversionista privado honestamente en este minuto nadie del comité tiene una respuesta pero estamos generando ideas para poder de alguna forma poder tener una solución a esta problemática no sé dije que quería generar una motivación con esta reflexión no sé si hay algún otro miembro del comité que quiera mencionar algo en relación a esto silencio y soleá muy bien señora Carmela Sebovia tiene el uso de la palabra tenemos tenemos aquí presente a un representante del departamento de tránsito si fuera tan amable de darnos algunos alcances al respecto porque conversando con los vecinos me hicieron recordar y me dicen años atrás se hizo este trabajo de erradicar los carros abandonados entonces me dicen ¿por qué no coordina el señor alcalde con el señor comisario a tránsito para que ellos nos envíen a la policía especializada para erradicar estos carros porque en una oportunidad me dicen los vecinos ¿no? de que se ha hecho ese trabajo la municipalidad con el comisario no sé con qué cuál de los comisarios hicieron llegar los oficios a tránsito de lima centro y ellos venían y hacían los operativos y que dieron en ese entonces muy buenos resultados no sé si tiene usted alguna cosa que buenos días señor alcalde buenos días buen día señores miembros del comité de seguridad ciudadana regresalos es el capitán de la policía guerrero mesa Raúl que viene en representación del jefe del departamento del control del tránsito Giovanni Montalvo Alegría respecto a lo que indicó el ponente en estos momentos nosotros siempre hemos venido apoyando respecto a los vehículos abandonados que existe en las vías de nuestra jurisdicción ¿qué es lo que sucede? muchas veces justamente hasta en las comisarías de cada sector cuando se hace operativos en conjunto no hay espacio para poder este dejarlo como vehículos intervenidos o vehículos abandonados en el sector y lo que indicó el ponente anterior respecto a los depósitos oficiales ese es uno de los problemas que recae también en varias municipalidades señor alcalde yo creo yo creo como usted dijo no se da el problema y se trata de dar solución hay que hay que ver creo yo de ubicar un lugar específico para poder este dejar intervenidos dichos vehículos que están abandonados en la vía gracias señor bien de acuerdo tenía también justamente usted una intervención que estaba referida al desvío de cortes el desvío y cortes referido al tema de la de la costa verde que nos podría decir con relación a eso por favor le agradecemos al señor Mendoza por su intervención muchas gracias Armando hay tarea pendiente entonces bueno señor alcalde en respecto a ello coordiné yo con el señor comandante en la cual en la reunión del día 10 de mayo la preocupación de cada de los miembros del comité de seguridad ciudadana era sobre los vehículos que creaban congestión vehicular en las vías tal es el caso acá con la calle Félix Olcay camioneta de carga personalmente el comandante jefe del departamento de control de tránsito se ha constituido a la zona y apreciando en primer lugar no este dicha vía es de un solo sentido con dos carriles y de acuerdo al reglamento nacional de tránsito en el artículo 214 indica sobre estacionamiento en vía de un solo sentido de dos o más carriles indicando asimismo que en la vía de un solo sentido de dos o más carriles de circulación los vehículos pueden ser estacionados en el lado izquierdo de la calzada siempre que no obstaculicen la libre circulación y en base a ello nosotros cuando constatamos vehículos que no estén correctamente estacionados en línea perpendicular son objeto de una infracción uno de los problemas que sucede ahorita en este punto es que lamentablemente hasta la fecha dicha zona no se encuentra señalizada como zona rígida es uno de los problemas dos que no existe ninguna ordenanza municipal en la cual prohíba dicho estacionamiento en esa vía señor alcalde eso lo que ha podido apreciar el señor comandante así como también tiene tomas fotográficas un paneo y el informe le va a hacer llegar ya a su oficina eso respecto a la calle Félix Solcai otro de los puntos señor alcalde como lo vuelvo a repetir no cuenta con el pintado amarillo zona rígida la señalización horizontal una brevísima interrupción cuando me van a hacer llegar esa información que usted menciona el mismo comandante se va a acercar a su despacho trayendo el informe con su respectivo oficio señor alcalde por favor transmítale al comandante que estamos a la espera de ese informe gracias el otro punto en el cual se solicitó el informe sobre el circuito de playas rutas alternas de sur a norte los vehículos que se desplazan por el circuito de playas en sentido de sur a norte que se dirigen a los distritos de San Isidro y Miraflores la ruta alterna es la subida del la subida del óvalo balta en ese aspecto se está cubriendo y se está realizando el apoyo con cuatro efectivos diarios en dicho sector así mismo los vehículos que se desplazan por el circuito de playas una pregunta discúlpeme capitán cuál cuál es el óvalo balta la subida de la parte del circuito de playas la subida a balta que da con la avenida el ejército San Martín no pero eso no se llama balta ¿no? San Martín va a dar la avenida el ejército y la bajada a balta si es la subida en la cual está con ese sentido para poder desviar el tránsito vehicular de sur a norte con dirección al callado la ruta alterna se está tomando la vía expresa la avenida Javier Prado Sánchez Carrión y la avenida La Marina y lo que se dirige al centro de Lima es la vía expresa y la plaza grado señor alcalde pero eso es un tema que está dispuesto sobre el papel en la realidad nosotros tenemos muchísimo tráfico mucho más tráfico que se está generando y se lo digo cuando usted va por Shell camino a Berlín Shell Berlín el mismo Pardo Comandante Espinar la bajada a balta o hacia la zona de San Antonio usted ha mencionado la calle Félix Solcai hasta ahí hay tráfico entonces ustedes han dispuesto a algunas rutas de desvío pero esas rutas de desvío como tal no están funcionando bien eso es lo que el comité ha recogido y está entregando como preocupación entonces hay que hacer una reflexión y buscar una mejora yo no pretendo que usted me traiga ahorita la solución pero si por lo menos tomar la idea la iniciativa del comité y ver que otras mejoras se pueden dar en ese aspecto sin prejuicio de otros temas que son ciertamente preocupantes el mismo el mismo paso o la hora punta de congestión aquí en Larco Paseo de la República República de Panamá Ricardo Palma la avenida Arequipa el cruce de la avenida Arequipa con Angamos es un tema donde siempre se requiere presencia o se requeriría presencia policial entonces son cosas que hay que tomarle el pulso a la ciudad para darse cuenta de que hay una problemática hay una necesidad también ahí le dejamos esa idea de esa inquietud como una tarea también pendiente y sería bueno que lo converse con el comandante para la próxima reunión del comité ver si tenemos alguna otra novedad bien señor Calvo muchas gracias bien son ya las 9 de la mañana y algunos minutos más le vamos a dar el uso de la palabra al comandante Córdoba que está pidiendo una intervención gracias señor alcalde muy buenos días un poco para comentar lo relacionado a lo que nos habíamos nos habían encomendado relacionado al turismo ya el día de ayer hemos culminado de hacer entrega a los hoteles de Miraflores a todos un oficio solicitando la información sobre los trabajadores que laboran en los mismos para poder establecer nuestra base de datos y poder solicitar información respecto a los trabajadores así mismo esta semana nosotros estamos abocados esta semana que viene Canatur va a realizar el Perú Travel Mart que va del día 23 al 26 de mayo que va a congregar a 150 operadores de turismo extranjero y se va a llevar a cabo justamente en parte de la jurisdicción de Miraflores estamos abocados en la realización del plan de operaciones con nuestro director de turismo por el momento señor alcalde perfecto muchas gracias comandante Córdoba este es un trabajo realmente valioso el hecho de poder tener contacto con los hoteles estar en esa interacción dado que aquí en Miraflores tenemos un gran número de hoteles y una gran afluencia de turistas cada vez más entonces el trabajo conjunto tanto de la comisaría de turismo como de seguridad ciudadana del distrito y las respectivas comisarías es muy pero muy importante esto a raíz de varias cosas que hemos conversado situaciones que hemos detectado que siempre pueden ser mejoradas yo con alegría veo bastante presencia policial en la zona centro veo presencia policial de turismo veo presencia policial que han concentrado acá del plan cuadrante que todavía no es suficiente honestamente todavía no hay no se han cubierto los puestos pero por lo menos aquí en la zona centro han puesto a caminar algunos policías en algunos horarios y eso da una sensación de mejor seguridad entonces hay que seguir trabajando para que se cubran todos los puestos y en lo que a nosotros corresponde las actividades que nos hemos propuesto sean actividades efectivas quiero comentarles que ayer en la mañana yo estuve en una radio en una radioemisora y uno de los conductores una persona que es un líder de opinión me comentó que veían con muy buenos ojos el trabajo del comité de seguridad ciudadana o sea fíjense ustedes cómo esto va trascendiendo y va se va hablando fuera de lo que es la municipalidad o sea un buen trabajo hecho acá se refleja muy rápido afuera y la gente lo percibe por eso que hay que seguir con esta buena línea que nos hemos trazado me parece que había alguna intervención más pedida sí por favor le damos el uso de la palabra a la señora Cardeña Cardeña perdón bien en la comisaría de familia gracias a esta reunión hay que resaltar este tipo de reuniones que realizamos acá con el CODISEC porque de una manera u otra ha hecho que nos relacionemos y podamos coordinar una serie de trabajos una de las políticas del comando de la policía es el tema de prevención estamos trabajando y es bueno que también lo conozcan los miembros del CODISEC en el área de prevención y hemos empezado con el distrito de Miraflores hemos coordinado con el doctor Contreras de acá de la municipalidad y estamos ya abordando los diferentes colegios para poder llevar temas de violencia familiar temas de bullying temas del abuso sexual infantil y de repente algunos actos algunos delitos que se llevan a cabo en los exteriores de los colegios quiero comentarles sobre el trabajo que hemos realizado con el colegio Juan Alarco D'Anme acá en el distrito de Miraflores un trabajo muy bonito realizado con 200 alumnos de esta institución en estos temas que ya anteriormente he mencionado vuelto a reiniciar los operativos de protección a los menores y mendicidad de hecho sea de paso este miércoles en un operativo realizado en conjunto con el personal de serenazgo de la municipalidad de Miraflores hemos protegido a siete menores de los cuales ya están a buen recaudo y obviamente con la presencia de la fiscalía como dije una de las políticas del comando de la policía es la prevención estamos abordando este tema de prevención teniendo este lema no educa al niño para no castigar posteriormente al delincuente eso es lo que quería informar con respecto al trabajo que hemos realizado durante esta semana señor Alcalde muchas gracias agradecemos la intervención de la capitán Blanca Cardeña sabemos de la importancia de la comisaría de familia y la trascendencia que esto tiene definitivamente eso se ve también en las calles cada vez vemos menos presencia de menores es muy residual lo que hay lo hay todavía a veces vemos también presencia de personas ancianas en algún momento hemos tenido una anciana que pedía dinero en la zona de 28 de julio hace ya algún tiempo que no la veo espero que esta persona no esté en las calles pidiendo limosna porque no es lo que corresponde pero hay temas de trata de personas atrás muchas veces o de un tratamiento inadecuado si es que no debería ser una trata de personas tratamiento inadecuado de explotación de niños y de adultos hay situaciones también donde no se dan en este distrito gracias a Dios pero que alquilan a los niños los duermen y los tienen en brazos durante horas para pedir dinero yo recuerdo haber visto un caso de una persona que tenía una criatura en un cruce de Javier Prado durante mucho tiempo y cambiaba de días y se iba al frente del Palacio de Justicia esa misma persona pero con otra criatura y a pedir dinero y en los dos casos las criaturas estaban dopadas dormidas no sé con algo algún elemento que les ponían y las utilizaban para dar pena y que la gente entregue dinero ese tipo de cosas pues son absolutamente inhumanas y tenemos como ha mencionado la capitán Blanca Cardeña que hacer un trabajo de prevención para que no se dé esto en las calles me está pidiendo el uso de la palabra el comandante Muñoz Tipiani jefe de la compañía de bomberos número 28 en Miraflores buenos días con los miembros del comité buenos días señor alcalde para informarle que la semana que viene no voy a estar acá con ustedes porque estoy yendo a verificar la unidad plataforma a la fábrica de Iguán adicionalmente la estación de bomberos va a estar a cargo del segundo jefe de la compañía el capitán Estuardo Bastas quien va a venir a la reunión en mi reemplazo en el tema operativo tenemos problemas con la unidad ambulancia no va a estar fuera de servicio es muy probable que no esté en servicio toda la semana por temas mecánicos vamos a estar operativos con las unidades de agua, rescate y unidades de materiales peligrosos solamente un comentario final escuchaba que querían hacer con los vehículos que están abandonados y nosotros tenemos gran problema porque no tenemos como practicar extracción vehicular con los cortes de los vehículos y así nosotros nos caería bastante bien esos carros para entrenar muchas gracias entonces vamos a pedirle al comandante Muñoz Tipiani que haga un ejercicio legal para ver cómo termina usted siendo titular de esos vehículos que están en la calle tiene 71 vehículos que podría usted utilizar de encontrar la fórmula legal quiero decir que con relación al tema que se ha mencionado de la falta de ambulancia por parte de los bomberos gracias a Dios nosotros tenemos operativas nuestras dos ambulancias se pueden contar con ellas también y la tercera ambulancia está en proceso de llegada aquí a la a la municipalidad yo le pediría al doctor Mesa que nos cuente cómo cómo va eso si tiene alguna información con relación a este punto de la tercera ambulancia si señor alcalde las unidades compradas a través en el marco del proceso participativo 2013 están ya concursadas los concursos han sido ganados por las empresas respectivas y en las próximas semanas me parece que tres semanas ya debería estar la ambulancia llegando al distrito para poder ser adecuada con los logos de la municipalidad y poder ser puesta a disposición de nuestros vecinos muy bien muchas gracias bueno ahora sí para no abusar de los tiempos y la disponibilidad de todos porque todos tenemos cosas que hacer les agradezco por su participación ha sido una extensa reunión del comité de seguridad ciudadana tenemos tareas pendientes que van fluyendo de lo que se ha tocado el día de hoy y siempre Dios mediante nos veremos el día viernes de la próxima semana muchas gracias por su participación y demás con los filados y demás ojo con este nuevo telete que nos trae el TPP que nos trae